Se firmó un acuerdo entre la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo en la Policía Nacional, se firmó con 13 universidades, y allí se habló de esta necesidad de que haya un sistema educativo acorde a lo que son los planteamientos de tratar de establecer una nueva Policía Nacional con todo esto de las reformas que se ha producido. Entonces el vocero de Interior y Policía, Ricardo Fortuna, está con nosotros, le hemos llamado para que nos dé algunos detalles de en qué consiste este acuerdo, qué persigue y cuáles son las instituciones involucradas. Son tres universidades, pero además de eso, sobre la base de la sombrilla de Interior y Policía. Buenas tardes, Ricardo. Ricardo. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí ya tú sabes, viendo todo esto. Danos algunos detalles de en qué consiste el acuerdo, porque fue firmado con tres universidades. ¿Cuál es el papel que van a jugar las universidades? También supongo que es impartir educación, por así decirlo, sobre qué niveles y qué universidades participan y cuál es la acción que en este acuerdo, en esta dinámica va a tener Interior y Policía. Sí, qué bueno, qué bueno que podamos nosotros a través de un medio tan importante y con tanta penetración. Algo tan importante al cual planteó el presidente Abinader esta mañana, de lo que resulta de algo que no habíamos tratado nunca quizás como Estado y como sociedad, el tema de la seguridad ciudadana, como todas las encuestas siempre lo han señalado así, como uno de los grandes problemas que venimos teniendo como sociedad y que le hemos dado de lado. Yo siempre que puedo y tengo la oportunidad, hago esa reiteración, porque pienso que es una deuda que la clase política siempre pospuso pagar a la sociedad, porque es una deuda que tienen con la sociedad. Y en ese sentido, el tema de la Comisión de la Reforma Educativa Policial, como parte de esta reforma, que yo pienso que quizás, y me gustaría que pudiésemos valorar algunas otras opiniones, es quizás la más importante, porque donde usted no tiene seguridad ciudadana, importa poco el peso, porque siempre la vida vale más. Entonces, pienso que la reforma policial como tal va a aportar, cuando ya podamos finalmente decir que se acabó una reforma, por lo menos en esta etapa, hay países que todavía llevan 10 años de reforma y siguen en ella. Pero, pero se van viendo logros puntuales dentro de la propia sociedad. Esta, no fue con solamente Rudy con tres universidades, no, son 13 universidades. 13, no, no, 13, no, no, 13, sí. Si le dije tres, me equivoqué, claro. Sí, que firmaron este miércoles un acuerdo para implementar programas académicos dirigidos a policía y basados en el cumplimiento de normas y protocolos que están dentro de lo que es la cultura del respeto a los derechos humanos, integridad. Ok. Y es la primera vez, y eso fue lo que el presidente empatizó del hecho histórico, que tantas universidades se involucran a un proceso de transformación de la Policía Nacional, a través, obviamente, de la reforma que se está haciendo. En la integración de estas academias, lo que pretende es capacitar a todos los agentes, a todos, ya se han importido ya alrededor de 1.400 y tanto, hay 1.400 y tanto de pequeños diplomados que se han ido dando a una membresía que carecía de algunas herramientas que uno mismo a veces la puede minimizar, como el tema, por ejemplo, de una gestión de conflictos, el tema de tu poder gestionar conflictos, porque hay una desventaja y ahí es que entra el tema de la formación como tal. Cuando uno hace una comparación, y es bueno que la audiencia que nos escucha quizá haga ese ejercicio, porque pienso que no tiene desperdicio cuando yo lo escuché por primera vez, los jueces, ya sea de un tribunal colegiado o algún juez que tenga que evacuar una decisión, tiene un tiempo bastante largo para decidir. En el caso de los policías que están en la calle, ese tiempo de decisión es mínimo, estamos hablando de segundos, entre lo que puede ser una buena acción policial y un desastre. Entonces, pienso que para tu poder entonces fortalecer esas herramientas de decisión, tienes que tener necesariamente ese andamiaje educacional que te permita a ti hacer uso en esos eventos de decisiones que puedan ser entonces avaladas por la sociedad. Entonces, lo que se pretende es capacitar a todos los agentes, una policía con mayores niveles de educación, obviamente debe de brindar mayores niveles de seguridad ciudadana. ¿Qué va a significar estos estudios? ¿Va a significar un grado académico o simplemente va a significar una necesaria instrucción para esa parte policial que lo va a recibir? Bueno, además de eso, y comparto, y a modo de primicia se compartió esta mañana, ya está, pienso que ya el próximo año escolar se va a iniciar en algunas escuelas y liceos de la República Dominicana lo que es el Bachillerato Técnico de Seguridad Ciudadana. Que eso desde ya nos va a permitir a nosotros como sociedad, yo siempre hago el abordaje como sociedad porque ese es un legado que nosotros tenemos que tratar de que nos quede, porque es al final lo que importa, aquí no hay distinción ni de partido ni de raza, el tema de la seguridad nos afecta a todos, y obviamente si se mejora nos va a beneficiar a todos. Entonces el tema del Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana nos va a permitir a nosotros como sociedad que jóvenes puedan bien decidir, luego de ahí de terminar su bachillerato, asumir la carrera policial como un tema ya de profesión. Pero ya tiene una formación previa que va a hacer todo ese andamiaje a través de un año con esas prácticas, específicamente en lo que tiene que ver ese bachillerato a nivel técnico con el tema de la seguridad. Y yo pienso que de hecho es un avance porque si se fijan, aún nosotros tengamos una, o teníamos, porque ahora vamos a tener dos centros más, el centro de formación de Atillo, los muchachos llegaban sin ningún nivel de conocimiento. Nuevecito. Nuevecito. Entonces yo pienso que ahora va, por lo menos, a tener un prerequisito que te va a decir a ti que algún nivel de compromiso se ha ido generando en ese año. Entonces, esos temas que están dentro de lo que es la Constitución Dominicana, los derechos humanos, valores democráticos, moral y cívica, ética, integridad, manejo de las emociones, inteligencia emocional, las capacitaciones que se están dando a los miembros de la Policía Nacional, porque ya hay un grupo que ha ido pasando por todo ese proceso. Yo pienso que tendremos ahora, con ese reforzamiento de las 13 universidades, esos rectores que encabezaron esa firma de ese documento hoy, de este compromiso, esos programas van necesariamente ya, necesariamente, a poner en otro lugar lo que es el Instituto de Educación Policial. Yo pienso que hacia donde vamos es el camino que va a dejar frutos permanentes y que no solamente sea el tema de tú disponer recursos, comprar vehículos, porque los vehículos tú vuelves a comprarlos, pero la educación tú la pagas una sola vez. Pero mira, escúchame, ¿eso va a ser obligatorio para todo el que entra y el que está? Todo, todo el que entra y el que está, porque el que está ahora tiene la obligación de hacerlo también, tiene la obligación de hacer de esta inmersión a nivel educativo en lo que tiene que ver todo lo que yo acabo de mencionar. Perfecto. Hay un dato que está disponible en la información para la prensa que circuló de esta actividad que me parece sumamente interesante. Dice que dentro de los acuerdos, las academias se comprometen a ejecutar de manera coordinada compromisos, entre ellos la inclusión de cláusulas o establecimiento de prerequisitos académicos de formación particular para las promociones o ascensos de los policías. Como yo lo interpreto, es que este tipo de capacitación va a ser una especie de prerequisito para que puedan recibir ascensos y promociones los policías. Así es. Se está tratando de dejar sentado el tema de la meritocracia para que pueda entonces, efectivamente, tal como lo menciona, de manera acertada, a tener en ascenso y en promoción de manera constante aquellos oficiales y obviamente aquellos clases y alistados que entiendan que el tema de su preparación es fundamental para permanecer dentro de las fuerzas policiales. Yo pienso que hacia donde estamos dirigiendo el tema de la reforma educativa, que pienso que es lo medular, porque vuelvo y reitero, hemos pasado gestiones de todos los partidos políticos, hemos visto jefaturas, direcciones policiales, donde se ha dilapidado una importante cantidad de dinero, pero usted está teniendo los mismos resultados, porque obviamente estábamos dejando de lado la médula que produce la actuación de aquellos empleados públicos, que al final son la policía, eso es lo que es la Policía Nacional, una institución pública, que es la que mantiene contacto permanente 24 horas, 7 días a la semana con la sociedad, pero sin ningún nivel de preparación en la mayoría de los casos. Claro, hay oficiales bien formados que quizás de una manera u otra, por profesionalidad, por un tema familiar y todo lo que usted me quiera decir, tienen niveles espectaculares de formación y de manejo y son referentes, pero estamos hablando de aquellos policías que en la mayoría de los casos son los que te hacen el patrullaje en la calle, el que te dan el servicio en los destacamentos. A lo mejor saben usar almas y macanas, pero no saben usar la convivencia, para decirlo de una forma amplia. Excelente. Y además, Rudy, recordemos que la policía que nosotros tenemos, al igual que todo el resto de países de América Latina, surgió en una etapa muy especial. No fue en una etapa de serenidad geopolítica, fue en temas de convulsiones sociales, para preservar las voluntades del régimen. Entonces, a quienes mandaban a la calle eran aquellos que iban de una manera u otra a aplicar esa dictadura fría. ¿La represión? La represión. Ajá. Bueno. Gracias, Ricardo. Ricardo Fortuna, quien es el vocero de Interior de Policía. Qué buenos detalles sobre esta iniciativa que me parece importante dentro de todo lo que estamos tratando de hacer para cambiar, no solamente la imagen, sino la realidad de la participación de la policía en la interactualidad cotidiana con la sociedad. Gracias de nuevo, Ricardo. Y yo pienso ya de manera final, y gracias por el tiempo y siempre, la atención a todo lo que usted entiende importante, que mayoritariamente es lo que la misma sociedad opina. Tal como dice el ministro Vázquez Martínez, estamos dándole a la Policía Nacional como institución todo lo que debemos como sociedad darle para que, llegado el momento, podamos exigir. Así es. Porque a esa etapa es que vamos a llegar como sociedad. Sí, sí. Estamos creando las condiciones para que eso pase, para que entonces, luego de una dignificación salarial que va en progreso, el tema de la formación, el tema de movilidad, el tema de la transparencia, cosas que ya se han mejorado. Entonces, exigirle, porque recordemos que el Ministerio del Interior no solamente representa el tema de la Policía Nacional y otras instituciones, representa la sociedad completa. Entonces, que podamos exigir esas cosas que son el resultado de todo lo que se ha venido haciendo a nivel personal, humano, económico, y que la Policía, como tal, como institución pública, haga un servicio efectivo, devolviéndole a la sociedad mejores niveles de seguridad ciudadana. Pues, perfecto. Gracias, Ricardo, de nuevo. Un abrazo. Abrazos. Gracias. Bueno, señores, ahí está. Sí. Interesante, interesante, porque eso que dice Ricardo, incluso tiene un claro sentido. Nosotros exigimos, pero tenemos que dar y formar para poder exigir. Si no lo hacemos, o sea, estaremos arando en el desierto. Y yo creo que esta iniciativa con las universidades es importante y es interesante para lo que estamos buscando y tratamos de hacer, de que hayan cambios realmente en lo que es la formación, la ejecución, la acción de nuestra policía en las calles. Me gustó ese tema de que van a exigir que se haga cierto tipo de formación para ascensos y promociones. Porque aquí hay una práctica vieja de que muchas de esas cosas se ganan por relaciones. Hay unas famosas tarjetitas que en la época de ascenso circulan, la imprimen por cientos. Todos los policías andan con ella. Raso, fulano de tal, qué sé yo cuánto, cédula tal, compañía tal. Gracias al jefe para ver si me toman en cuenta. Miren, la visita que realizó la vicepresidenta...